Entrevista Matutina Bueno, ese proceso lo terminamos ya, nosotros estuvimos a lo largo del año en un proceso de renovación de autoridades, de elección de las autoridades del partido a nivel municipal, a nivel regional, a nivel nacional y eso nos dejó un saldo bien positivo, bien interesante porque ahora tenemos más de 6 mil dirigentes a nivel regional, municipal y nacional evidentemente que están, bueno, recientemente electos, recientemente legitimados y lo cual le da una energía también diferente al partido para salir a la calle, para salir a la calle, para salir a la calle. Salir a contactar a las personas, a salir a tocar corazones, a recordarles también a Venezuela que es Voluntad Popular, que es un partido que está comprometido con la superación de la pobreza, que es un partido que su eslogan principal es que todos los derechos sean para todas las personas y que somos un partido plural y democrático. Entonces, bueno, las energías están movilizadas y tenemos mucha esperanza con lo que viene para el país. Se había hablado de desconexión de la oposición con la población, ¿estaba desconectado Voluntad Popular? Yo creo que todos los partidos políticos y ahí vale la pena hacer la reflexión y por eso nosotros tenemos un proceso que hemos llamado al Congreso de Ideas y la primera etapa ha sido la reflexión interna. Yo sí creo que nosotros tenemos que hacer autocrítica y reflexionar sobre aquellas cosas que sí nos han alejado de la gente y en ese sentido yo creo que tenemos que evaluar y tratar de reconectar. Indudablemente nosotros tenemos aciertos, indudablemente hemos dejado todo por el país y hemos arriesgado todo por el país, pero también tenemos que pensar qué es lo que no hemos hecho tan bien y cómo conectamos mejor para, bueno, cautivar y conectar y construir una visión en conjunto de eso que nosotros llamamos que queremos hacer, que es construir la mejor Venezuela. ¿Cómo se construye? La mejor Venezuela se construye y ese es nuestro objetivo y pasa por unos pasos anteriores que es recuperar y establecer y fortalecer la democracia en Venezuela y pasa por un proceso anterior que es construir la primaria presidencial y en paralelo a todo esto es tener ideas claras, es tener un proyecto país, es tener, y ahí también nos basamos en los esfuerzos que se han hecho, que es del plan país, y tener una propuesta que le diga a las personas que efectivamente aquí hay un proyecto, que efectivamente aquí hay una propuesta y eso hay, y también eso, y hablando de la falta de conexión, yo sí creo que eso era algo que faltaba, que la gente dice, bueno, que la oposición o que cualquier partido no tiene una propuesta al país, y nosotros sí tenemos una propuesta al país que se llama la mejor Venezuela, que es una Venezuela de paz, de bienestar, de progreso, donde todos los derechos sean para todas las personas y yo creo que eso nosotros tenemos que explicarla y llegar y transformar desde el ejercicio de la política, transformar desde el ejercicio del poder en todos los espacios y haciéndolo con todos los sectores de la sociedad, haciéndolo con la gente y es lo que nosotros queremos hacer y ese es nuestro objetivo, existimos es para transformar Venezuela. Venezuela. Se habla de que la transformación comienza a veces por los ciudadanos, otras veces comienza por elecciones, procesos comerciales, pero, y de hecho ya se está hablando de las primarias presidenciales de cara al 2024. ¿Cómo debería ser el proceso de primarias? ¿Cómo lo perciben que debe ser desde Voluntad Popular? Bueno, lo primero es que para nosotros la primaria es un hecho fundamental, porque nosotros, todos los actores que adversamos al PSUV, que adversamos a Maduro, tenemos que ir unidos. Y para lograr eso, una alternativa sería, evidentemente, tratar de ponernos de acuerdo, pero no es lo más democrático. Y te decía al principio, nosotros defendemos la democracia y es parte de nuestra esencia. ¿Y qué es lo que nosotros consideramos fundamental que se haga? Que se tenga una primaria donde participen todos los actores de la oposición y que tengamos una primaria fortalecida, legítima, donde todo el mundo pueda participar. ¿Y qué es lo que nosotros decimos en concreto? Nosotros creemos que tenemos que tener una primaria lo antes posible. Nosotros tenemos, y es de Voluntad Popular, estamos planteando que el primer trimestre de 2023, el primer trimestre del año que viene, la primaria se tenga. Que elijamos a la brevedad posible. Es decir, este mes que elijamos una junta rectora del proceso de primaria, que empuje la primaria con personas notables, personas de la sociedad civil, que garanticen que esto sea un proceso transparente. Y fundamentalmente, que yo creo que en eso también hay bastante unidad y la gente que nos escucha indudablemente, yo creo que comparte este sentimiento, es que nosotros tenemos que garantizar que la primaria pueda votar todos y todas los venezolanos y venezolanas. Y eso incluye a los que están fuera de Venezuela, eso incluye a la diáspora. ¿Y que participen los que están en las demás facciones de la oposición? Bueno, nosotros consideramos que la primaria tiene que hacer un proceso suficientemente amplio, y que después, bueno, sea la gente la que decide, que legitime, esta es la opción que debe conducir. No simplemente es una candidatura, es una ruta política. Y esta es la opción que la gente diga, esta es la opción que tiene que conducir, como se hace la política en Venezuela para avanzar hacia la recuperación de una democracia plena en nuestro país. Destaca la ruta política por encima de la candidatura incluso, pero ¿es más importante la ruta política que el plan de gobierno? Van de la mano, y de hecho, y esto es importante que el país lo sepa, en este proceso nosotros estamos construyendo la primaria, que es como una pata de este aparataje que estamos montando, y en otro lado estamos construyendo un acuerdo por la libertad, el acuerdo por la Venezuela que queremos, que es básicamente un acuerdo de gobernabilidad, que tiene esos elementos que le tienen que dar gobernabilidad al gobierno de unidad nacional, que se constituirá en Venezuela a partir de 2025, y que tiene, y estamos trabajando, y además yo estoy trabajando directamente en eso, un acuerdo de programa mínimo de gobierno. Ya se está trabajando en tener, y que los candidatos de la oposición se deberían comprometer con ello, en tener un programa de gobierno común, que piense en cómo se va a transformar Venezuela, que piense en cómo se va a recuperar Venezuela, cómo vamos a recuperar los servicios públicos que en tan mal estado están en el país, y que además parte de un proceso que fue mucho más amplio, que fue la construcción del Plan País, que emanó después 106 acuerdos en distintas temáticas de cómo era ese camino para transitar en el corto, mediano y largo plazo para transformar Venezuela. Así que no es secundario, se está trabajando en este momento, y lo tendremos, un acuerdo de gobernabilidad, un acuerdo por la Venezuela que queremos, que incluya los temas programáticos y de visión. Bueno, habla de integrar en el tema de la primaria al voto en el exterior, a los venezolanos en el exterior, como una parte fundamental, porque se habla ya de que van a ser 6, 7, 8 millones de personas para final de año los que vayan, los venezolanos que están en el exterior. ¿De qué forma se puede incorporar a ese proceso? Mira, yo creo que ahí hay una discusión técnica de cómo se hace, si se abre un registro previo, de si se trabaja exclusivamente con la data del Consejo Nacional Electoral con quienes estén registrados, de si simplemente las personas lleguen en el momento de la elección con una cantidad de puntos que se puede prever, donde hay mayor cantidad de venezolanos y tengamos distintos puntos en distintas ciudades y que lleguen en ese momento y voten y participan para garantizar una participación amplia, que es parte de lo que nosotros creemos. Sin embargo, yo creo que no debemos priorizar el elemento técnico en ese momento sobre el elemento político, que es buscar una manera, simplemente que sea una manera viable pero realista de que todos los venezolanos y venezolanas que están fuera de Venezuela puedan votar. Y lo podemos hacer. Tenemos los elementos técnicos para realizarlo porque además lo hemos montado en consultas anteriores que han participado los venezolanos que están fuera del país y aquí hay que garantizar unos niveles adicionales de robustez porque para que este proceso de primaria sea legítimo y que sea un hecho político que garantice que la oposición transita todo en un mismo camino, tiene que ser un proceso que se garantice que sea totalmente transparente. Y eso es un reto, pero es un reto que nosotros estamos seguros de que podemos sortear. Hemos investigado distintas alternativas, distintos mecanismos, registros previos presenciales, registros previos digitales. Estamos evaluando distintas alternativas, pero lo que es un hecho y lo que queremos garantizar aquí a todas las personas que nos ven y prácticamente todos los venezolanos que tienen familiares fuera del país es que su familiar va a poder votar en la primaria de la oposición venezolana, en la primaria presidencial. ¿La regeneración urbana de qué trata? Ah, mira, ese tema es que me apasiona bastante, regeneración urbana inclusiva, porque, y era lo que te decía, y por eso te hablo con absoluta convicción, nosotros no queremos llegar al poder para ver en el poder qué es lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros estamos pensando desde ya cómo es que nosotros vamos a transformar el país, cómo es que nosotros vamos a transformar Venezuela y yo particularmente soy un apasionado de la ciudad, soy un apasionado de Caracas y desarrollamos una propuesta que se llama regeneración urbana inclusiva y que busca cuáles son las causas estructurales de la pobreza en la ciudad y analiza las dualidades que hay en la ciudad porque hay dualidades y pensar en la ciudad de una manera absolutamente homogénea y decir, bueno, vamos a hacer gestión urbana en la ciudad no es suficiente porque hay una dualidad y las personas que nos ven lo saben. Tenemos una parte que es la ciudad formal, que son las urbanizaciones y tenemos nuestra ciudad informal que son nuestros barrios y nuestros sectores populares que hay que entender cómo priorizamos el trabajo de nuestros sectores populares para que sea, bueno, para que podamos tener una ciudad que crezca de manera sostenible e inclusiva. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos tratando de hacer? generar una propuesta que te podría dar muchísimo más detalle para eliminar la pobreza urbana, para disminuir la desigualdad y para que en cualquier lugar de la ciudad donde tú nazcas y diferentemente donde tú nazcas tengas las mismas oportunidades de cumplir tus sueños, de alcanzar tus metas. Es una propuesta que busca alzar la voz por los tradicionalmente excluidos que sí ha pasado, que ha sido renegados por los gobiernos, por este y por los anteriores también, que son las personas que viven en nuestros sectores populares. Ya para finalizar, ¿cómo culminará el año de Voluntad Popular? Mira, estamos haciendo cosas interesantes y te comentaba antes, por ejemplo, este fin de semana pasado tuvimos más de 100 talleres de formación al mismo tiempo en distintos municipios del país el sábado pasado que lo realizamos. Estamos tratando de renovar las energías del partido, de profesionalizar nuestro partido y tratar de reconectar. Estamos en un proceso de organización, pero ¿qué significa para la gente que nos estamos organizando y que nos estamos movilizando? Es que queremos salir a la calle a conectar, que queremos salir a escuchar, que queremos entender a la Venezuela actual, a la Venezuela que tenemos y que queremos decirle a los venezolanos qué es lo que nosotros pensamos, que nosotros tenemos un proyecto país que se llama La Mejor Venezuela, que nosotros tenemos increíbles liderazgos a nivel nacional, regional y municipal. decirle al país que hemos tenido aciertos pero que también hemos tenido errores y que estamos convencidos de que haremos todo lo necesario para tener una Venezuela democrática, plural, de paz, de bienestar y de progreso y que vamos a salir al encuentro de la gente, a conectar, a construir una visión en conjunto y a decirles que es importante participar en la primaria presidencial para generar la unidad que necesitamos para transformar el país. Gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a ti. Estuvo con nosotros Christopher Correia, dirigente de Voluntad Popular en Entrevista Matutina por Benevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más de nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Benevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos. Entrevista Matutina Noticiero Benevisión